Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, profe. ¿Y usted? Bien, profe. ¿Y usted? Bien, bien, también. Gracias. Qué bueno. Sí. Este... Ok. Este, si tienen algunas dudas en su calificación o la mensaje que le mandé, si está claro que vimos. Profe, lo del mensaje, teníamos duda, yo, unos compañeros y yo. Ok, sí. Pregúnten. Sobre... ¿Es todos en general o es para los que van a recuperar materia o cómo es? Ah, ok. Esos son los que quieren recuperar su materia. Por ejemplo, alguien tiene duda que no pueden completarlo, sus... Sus calificaciones completo. Por ejemplo, le necesitan seis, ¿no? Si alguien tiene duda que no pueden alcanzar seis, entonces pueden hacer este trabajo. Si alguien tiene confianza que no, yo voy a sacar bien, entonces ellos no se necesitan. Esa es para las personas que no son seguros que van a sacar seis. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ah, ok. Sí. Sí, sí. Nada más que teníamos esa duda, no sabíamos si era un trabajo así como que todo el grupo lo íbamos a entregar ese día. Pero sí, ya, profe, gracias. Los que entregan a ellos, nosotros vamos a hacer una junta con todos los profesores y ahí vamos a discutir con caso por caso si cómo lo va esa persona y si podemos pasarlo y qué cuánto calificaciones podemos dar y así vamos a discutirlo, ¿no? Entonces, los que entregan ese trabajo, ahí verificando cómo hicieron, de ahí vamos a tomar una decisión. Y los que no hicieron nada, se va a seguir como están teniendo. Entonces, por ejemplo, si usted saca cien, cien en todo y no necesita hacer nada porque así ya tienen bien. Si alguien tiene menos puntos y ya tiene duda, hágalo usted ese trabajo. Ahí todo con todos los profesores vamos a hablar y vamos a checar cómo se puede mejorar su calificación o qué consideraciones podemos hacer. Depende de cada caso en este, sí, pero solo basando de este trabajo. Ustedes tienen que entregar ese trabajo. Ahí vamos a considerarlo. Si los que no se entregan ese trabajo, ya son. Lo que voy a pensar es que ya están cómodos con sus calificaciones. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo fue su examen? Pues bien, estuvo un poco complicado, pero creo que sí, no nos fue tan mal. El examen es muy fácil, está. Las preguntas eran muy, muy fáciles. La más fácil que pueden tenerlo. Esta, sí. Yo tengo una duda porque, de hecho, en las que me saqué mal, eran porque yo la resolví, pero el resultado que me daba no era ninguna opción. Ah, ok. Si usted es que me mandó un mensaje, ¿no? Que no recibió, perdón, no hay ninguna respuesta que salió. ¿Usted fue esa persona que me hizo pregunta? Sí, fui yo. Porque, pues, sí, este. Ok. ¿Sí me puede decir cuáles son los problemas que tiene el problema? Lo vamos a checando. Porque, según yo, todos tienen resultados, pero vamos a checar. Si me pueden preguntar usted cuál es la que tiene. Sí, voy, estoy checando. Ok. Si quiere, aquí lo voy a enseñar en mi pantalla, las preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ok. Me dice cuál es. ¿Qué resultado salió para usted? No, 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 no. No, 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 no A mí me salió este menos Y cuadrada más 2XY más 2X. Ok, vamos a hacerlo. ¿Tuviste el video de la... ¿Cómo se llama? ¿Funciones implícitas? Creo que... Ok, mira. Las derivadas... Ok, en este checamos la... Funciones implicitadas. Ah, ok. Esta es algo importante. Esa es la que se tiene en este. Ok. Pero no es algo complejo, ¿no? Entonces lo vamos a hacerla. Ok. ¿Qué dice primero? Vamos a escribirlo este. X cuadrada por Y... Menos X... Igual que 0, ¿sí? Aquí está la pregunta. Esta es una función implícita. ¿Qué significa implícita? En general, cuando decimos una función, ¿cómo la escribimos? En general, ¿cómo la escribimos? Esa... Y es igual que... F de X. Así lo escribimos. ¿Qué es F de X? Puede ser algo. X cúbica más 3... 23X más... X cuadrada. Algo. O si basta puede tener seno de X. Todo esto vamos a llamar explícito. ¿Por qué? El Y está a este lado. El X está a otro lado. Todos los términos de X están a un lado. El Y está aquí. Y estas son explícitos. Está... Pero en este caso, si checan, el Y y X están multiplicadas. Y son muy... Muy juntos. Usted no puede separar así con matemática normal que sabemos, ¿no? Entonces, aquí nos hace muy difícil separarlo y después hacer derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la derivada como sabemos. Ok. Entonces, aplicando la derivada aquí. ¿Esta qué es? Esta es... X cuadrada. Es una función. El Y es otra función de X. Entonces, esta es una función. Esta es otra función. Cuando multiplicas dos funciones, ¿cuál es la derivada de multiplicación de dos funciones? Si checamos la tabla, multiplicación de dos funciones está aquí. Si G, F, G son dos funciones. Y si quiere hacer derivada, nos sale F derivada por X por G más F por G derivada. Así. Entonces, para no escribir tan compleja. Entonces, para no escribir tan compleja, lo puede escribir aquí otra vez. Voy a escribir lo que quiere decir ahí. Si lo digo... F, G, y usted quiere aplicar la derivada de estos dos. Nos sale F por G derivada más G por F derivada. Así. Entonces, a eso tiene que aplicar en este término. También en este término. Ok. Vamos a hacer el primer término. X. Aquí tenemos X cuadrada es una función. Y es otra función. Ok. Entonces, si aplicas... Entonces, aplicando esta fórmula, el F voy a escribir la misma como tiene. Aquí en este caso es X cuadrada. Y aplicas la derivada para este. Derivada de Y es Y prima. ¿Sí? Y la... Pero todavía no se completó. También falta escribir esta parte. ¿Esta cómo sale? Primero escribes el G. En este caso es Y. Multiplicado por F prima. F prima significa la derivada de este. ¿La derivada de X cuadrada cuánta es, chicos? 2X. 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 Entonces, aquí tengo que multiplicar con 2X. Entonces, todo esto es la derivada de esta parte. Ok. Vamos a hacer derivada de esta parte. Entonces, aquí ya tenemos negativo. Entonces, si tenemos negativo, voy a poner paréntesis para que no confundamos. Ok. Entonces, tenemos esto aquí. Entonces, aquí el X va a ser una función. Y cuadrado va a ser otra función. Ok. Para X, entonces vamos a usar este. F por G. F por G prima va a ser F multiplicado por G prima. Entonces, X multiplicado por Y cuadrada. La derivada de Y cuadrada. ¿Cuánto es para Y cuadrada? Esta es, parece como la ley de cadena. Tenemos que aplicar la ley de cadena. ¿Qué dice la ley de cadena? Si hay una función en otra función, usted primero aplica para la función. Y después se multiplica con la derivada de función. ¿Qué significa aquí? Si hay Y cuadrada, usted va a hacer, para Y cuadrada, usted dice, es 2Y. Entonces, aquí vamos a escribir 2Y. Y tiene que decir, también después tiene que multiplicar con la función, la derivada de función. Aquí en este caso es Y. Entonces, tiene que multiplicar Y prima. Entonces, nos sale esto. Esta es, para esto. Nada más terminó esta parte. Nos falta otra parte. En otra parte de ese G. Aquí en este caso, ya sabemos, el G es el Y cuadrado. Dejamos así. Y hacemos multiplicación de F prima. F prima, en este caso es derivada de X. Derivada de X es 1. Entonces, así lo dejamos. Así nos salió. Muy bien. Entonces, ya se acabó esta parte. Y hacemos derivada de X cuadrada. ¿Cuánta es la derivada de X cuadrada? 2X. Es 2 veces X. Y Y cuadrada, ¿cuánta es la derivada? 2Y. 2Y, pero aplicando la ley de cadena, también tiene que aplicar derivada de Y aquí. Entonces, sale E prima también. ¿Sí? 2Y multiplicado por E prima. Ok. Todo esto es igual que... Aquí está algo. Tenemos que aplicar la derivada. Si aplicar derivada aquí. Cero. Derivada es cero. Entonces, así lo dejamos. Aquí salió el resultado. Este es el resultado. Pero ellos quieren nada más E prima. Entonces, todo lo que no es E prima, ponemos otro lado. Entonces, lo voy a copiarlo. Este... Primero voy a quitar este paréntesis. Entonces, lo quito. Este paréntesis me sale... Esto. ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Todo lo que está E prima, pongo un lado. Todo lo que no es E prima, pongo otro lado. Entonces, esta tiene E prima. Lo dejo aquí. O sea, no tiene. Entonces, lo voy a poner aquí, este lado. Pero es negativo. Aquí está E prima. Esta es E cuadrada. Entonces, esta no tiene E prima. Entonces, esta va a ser positivo E cuadrada. Esta es... Ok. Aquí. Dos. Esta va a ser negativo esto. Me salió este. Sí. Aquí tomamos E prima en común. Y aquí. Y aquí. Ahí está. Entonces, Entonces, me sale. Quito aquí el E prima. Aquí voy a quitar el E prima. Aquí voy a quitar el E prima. Aquí voy a quitar el E prima. Me sale todo esto. Entonces, le sale. Entonces lo voy a poner. Este es el resultado. ¿Sí? ¿Entonces usted checa cuál es la que tiene? Parece que sí. Yo ya entendí. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí hay alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Sí hay alguna otra pregunta? Profesor. Sí, dígame. Este, ¿para cuándo va a dar la calificación final del parcial? Ya está calificación final. ¿Ya quieren ver sus calificaciones? Ok, vamos a ver sus calificaciones. Sí. Mira, este es de segundo parcial, chicos. Si ustedes saben cuál es su calificación para primer parcial. ¿No? No. Ok. Voy a poner su calificación. Sí, yo sí sé. ¿Usted sabe? Muy bien. Aquí está su calificación de primer parcial. ¿Y la del tercer parcial? ¿Qué significa tercer parcial? Todavía no, o sea, no tenemos. La del tercer parcial es hasta enero. Sí. Bueno, ya casi terminaron el semestre. ¿Cómo? Sí, todavía no lo he presentado. ¿Qué pasó, chicos? ¿No están, no saben el calendario? Me confundí una idea. ¿Confundiste? Ok, sí. Sí, estas son dos parciales. Si falta una parcial, eso es en enero, ¿no? Ok, los que ya quieren recuperar, hagan este trabajo. ¿Sí? ¿Algunas preguntas? Ok. Mañana o en esta semana, en adelante, lo voy a grabar un video para los máximos y mínimos. Esa es, así se llama la, la tema. Lo voy a grabar. Esa es la aplicación, la, de las derivadas. Si, si alguien tiene duda por qué aprendemos tanto las derivadas, esta es una aplicación muy importante y le va a gustar mucho. Aquí usted puede sacar máximo, mínimo y optimizar algunas cosas. Y ahí se usa mucho la derivada. Ahí le va a gustar. Y no la grabé en toda esta semana apoyando a ustedes para sus tareas y todo esto. Pero ya vamos a grabar. Esta tarea también va a ser un poco muy completo. Decirle que todo lo que aprendieron, funciones rectas y todo, se van a ver en este tema. Sí, le va a aparecer aquí y le va a dar cuenta por qué aprendieron tanto. Porque aquí usted tiene que aplicar lo que ya aprendieron y usar las derivadas y sacar la información de ahí. Está muy divertido, le va a estar muy divertido, le va a gustar mucho. Entonces, por eso digo, si alguien tiene dudas en cualquiera de las anteriores, es tiempo de resolverlo. Resolverlo, yo puse videos por Facebook también, para que si ustedes quieren verlos en consumir sus datos, ¿no? Ok, entonces me dicen chicos, si hay algunas dudas. No hay dudas, jóvenes. No, profesor. No, profesor. Ok, muy bien. Entonces vamos a resolver algunos problemas así aleatoriamente y vamos a checar cómo sale, ¿no? Ok. ¿Qué problema hacemos? ¿Quieren hacer algún problema en general? ¿Algo? ¿Tienen alguna duda que resolvemos? ¿O lo hago así yo aleatoriamente? Bueno, eso es una verdad que惜oo que nothing de ha añadido de los recursos y con un video y menústar lo salvo Bueno, a veces la verdad es muy importante es contestarlo entre otras cosas y con un vendedor de un buen informe, Pero antes de hacer el tema de tus вас que salen a su truco y peniten показывable, que en kenakismo te켓 muy ahead y no el cual estamos de las Sundays de up, Inclusive esto tenemos que aprender con más en las alertas y telepec Chick distractions y de lo que qualified hosting también pueden definir ALLPS ¿Qué? Ok, vamos a hacer derivada de este chicos, háganse derivada de este y me dicen si salió bien o no, entonces aquí lo voy a escribir. Y es igual a 3 menos 2x entre 3 más 2x. Ok, me pueden decir cuánta es la derivada, háganse en sus libros, en sus notas y me dicen cuánto sale el y prima. ¿Cuánto es? Gracias. 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 Ok, ya vamos a hacer. Ok. ¿Quién me va a apoyar para completarlo? La respuesta que me dijo usted, ¿cómo se llama? Paulina. Paulina, sí, ahí dame, completarlo. Sí, yo lo hice y la respuesta me dio, oye, prima es igual a menos 12 sobre 3 más 2x al cuadrado. Ok, muy bien. Sí, vamos a hacer paso por paso. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer? Este, primero pues obtenemos la derivada de ambos lados. Ajá. Luego yo utilicé una regla de diferenciación. Sí. ¿Cuál es la regla? Que yo la que utilicé es la de, la que yo utilicé fue la de D sobre Dx, paréntesis, F sobre G. Sí. Luego lo fui desarrollando y me quedó bien prima. Sí, F sobre G, ¿no? Vamos a buscar dónde está. F entre G. Sí. Ok. F entre G. Aquí está. La derivada de F entre G es igual. Sí. F derivada por G menos G derivada por F entre G cuadrada. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, aplicando este, aquí en este caso, este es el F, este es el G, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, el primer término, vamos a tener ese numerador, denominador. El denominador es fácil, entonces primero voy a hacer la denominador, ¿sí? Entonces, el denominador es la misma denominador, pero al cuadrado. Entonces, aquí tengo el mismo denominador al cuadrado. Ok. El numerador es, es esta. F prima, F prima por G. F menos G prima por F. F prima, ¿cuánto es en este caso? Es 3 menos 2X. F prima, ¿cuánto es? Es F, ¿no? F prima, ¿cuánto va a ser? 3 menos 2X. 3 menos 2X es el F. El F prima, ¿cuánto es? Aquí F es igual a esta. Sería 2, ¿no, profe? F prima, ¿cuánto es? ¿Me dices 2? Menos 2. Menos 2, sí, muy bien. Menos 2, sí, sí. Menos 2, muy bien. ¿Y el G, cuánto es? 3 más 2X es 2. Y G prima, ¿cuánto es? 2. Es 2. Ok. Aquí vamos a hacer la, ahí está. F prima por G. F prima, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2 por G. ¿Cuánto es? Va a quedar menos 2 por 3 más 2X. Ajá. Menos 2 por... 3 más 2X. Todo esto es... Luego, menos. Menos. Ajá. Luego va a quedar... G prima por F, ¿no? G prima, ¿cuánto es? Sí. Menos 2. G prima es 2. Más 2. Sí. Ajá. Luego, por 3 menos 2X. 3 menos 2X es el F. Entonces, así sale. Ajá. Si multiplicando este, nos sale. El denominador se queda igual. Y en el numerador, si vamos a expandir este, nos sale. Si multiplicamos 2 con todo esto, ¿qué sale? Menos 12. Sí. Menos 2. Veces 3 es 6. Estoy hablando con todos los pasos. Esta 2 por 2 es 4. Entonces, sale negativo 4. Y aquí, si lo checamos, multiplicando este, sale negativo 6. Aquí puse 2, 2, no. Nada más si son 2. Ok. Y negativo 2 por negativo 2. Menos 4X. Es positivo. Entonces, esto va a ser positivo 4X. Entonces, se eliminan los dos 4X. Muy bien. Y se queda menos 12, ¿no? Muy bien. Ajá. Entonces, este es el resultado. Sí. Muy bien. Entonces, así lo ponemos. Negativo de 12 entre este denominador. Así, haciendo pasos, lo sale este. Muy bien. Entonces, vamos a hacer de ejercicios. Ok. Ejemplos ya están aquí. Ya pueden ver. Ok. Vamos a hacer derivada de este. La derivada de. Theta es igual. 3R más 2 entre. 2R más 3. Ok. Y la pregunta es. ¿Quieres saber la derivada de theta? Entonces, quiero saber. Derivada de theta o theta prima. ¿Cuánto es? Ok. Háganse ustedes. Y esta lo voy a. Resolvimos. Regresando la. Regresando de la. Break, ¿no? En 10 minutos. Si regresamos. Chicos. Entonces, ahorita regresamos en 10 minutos. ¿Si notaron este problema? Todos. Sí. Entonces, ahorita regresamos en 10 minutos. Y vamos a resolverlo. Ok, perfecto. Ok. Nos vemos, chicos. Bye. 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 Gracias.